Vamos a continuar con esto Mucho cuidadito Mucho cuidadito de llegar tarde Aquel que piense que no lo van a agarrar Tarde que temprano Lo van a agarrar Así como mi cuate que dijo Me agarraron con las manos En la masa Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos En la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos Que me pila la pata Yo que presumía de discreto Pero ahora sí quedo en la regación Ay, por andar en la parronda Con amigos Llegaron las amigas Y fue todo vacilón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba el apuntillo Me chuparon los vampiros Me arallaron unos llaves Y me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andarte enamorado Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos Que me pila la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí quedó una regación Por andar en la parronda Con amigos Que llegaron las amigas Y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba el apuntillo Me chuparon los vampiros Y me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andarte enamorado Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me agarraron descuidado Por andarte enamorado Por andarte enamorado Por andarte enamorado Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andarte enamorado Porque de todas maneras Tarde que temprano De veras que me dice mi cuate Que se siente regacio Mucho cuidadito Así como dice esta canción Arritmo de cumbia Que no los agarren Con las manos Con las manos En la masa Con las manos